Fue mi primer beso, mi primer amor, la primera vez que entregué completito todo el corazón de su sonrisa, yo me enamoré... ¿Qué tal amigos? Es su compa Jonathan Sánchez y bienvenidos a Jonathan Sánchez y sus aventuras. Este, vamos, creo que ir a la playa a grabar unos videos, pero se me olvidaron los shorts, así que vamos a la Walmart, ya ni modo. Ya estamos aquí en Walmart, ya voy a ir a comprar esos shorts que me hicieron falta, ahorita nos vamos. Se me hace un buen día para enfiestarme, que traigan bebidas, que traigan mujeres. Esos son mis gustos, son mis placeres, creo que lo merezco, me siento contento, y es que son muy pocas las oportunidades. Yo tengo mis gustos y son especiales. Me encantan los... No hay medidores aquí. ¿Y aquí? Toda la suerte da vueltas, quizás ahora pierda y mañana gané. Así me divierto, vivo muy contento, y para el trabajo doy resultados grandes. ¿Cómo se lo hacen? Dice de llave. Ya encontramos los chores y las chanclas. Ya encontramos lo que andamos buscando, ahora sí llamamos a la playa. Si la necesito, enrosco el gatillo. No suelo esconderme, si hay que dar la frente. La doy sin problema, y arreglo el pendiente. El 8 es mi clave y pocos la conocen. Siempre doy la mano, sea rico o sea pobre. Para mí es la misma, eso a mí no me importa. No doy importancia a esas cosas. Nadie es más que nadie, pues somos iguales. Mi respeto gana, quien en humildades grande. Estamos en la playa de Palos Pérez. Me gusta venir seguido para caminar, despejar la mente de todos los problemas. Hoy no, mi sangre alborota. El polvo levanta el trote de un caballo. Bailándome al río. En mi ciudad donde yo viví, que se llama San Pablo, no llegué a disfrutar tanto de las playas como lo estoy haciendo hoy. Y es una experiencia muy linda. Esta tarde quiero presentarles algunos de mis temas, que serán muy sencillos. Que las canto para su agrado. Y también quiero contarles un poco de mí. En verdad, desde muy chiquito me ha gustado la música. Yo hace los tres años cantaba, iba a fiestas familiares. Recuerdo que a los cinco años me regalaron una guitarra para Navidad. Y yo la tocaba y la rascaba y según que yo sabía, pero poco a poco me fue llegando más el interés de la música. Y no fue hasta un año atrás donde en verdad tomé la música en serio y quise hacerla mi carrera. Y gracias a Dios y gracias a la compañía Gerencia 360 y gracias a ustedes que estamos aquí presentes brindándoles nuestra música y esperando que sea a su agrado. Recuerdo mi primera vez en un escenario como si fuese ayer. Fui invitado por un gran compañero, un gran amigo, alguien que le tengo mucho respeto, Juan Torres. Él me invitó a su presentación y yo darme cuenta, él estaba en el escenario y de repente me invitó a cantar y yo muriéndome casi, no supe qué hacer, estaba muriendo del nervio. Y subiendo al escenario me congelé completamente. En el último verso no supe ni qué cantar, se me fue la letra. De ahí, gracias a Dios, llegué a los ojos del señor Luis de Villar quien me dio la oportunidad de formar parte de su compañía y realizar este grande servicio. Fue mi primer beso, mi primer amor. La primera vez que entregué completito todo en el corazón de su sonrisa y yo me enamoré sin importarme nada. Yo tan solo 13 y ella 16, más fue pasando el tiempo y cambiaron las cosas. Parece que la aburro y ya no se ríe de mis bromas tontas. Me dice que la olvide. ¿Y qué más puedo hacer? Yo sigo siendo un niño y ella ya aparenta ser una mujer. Y no estoy a la altura de sus admiradores, no me he visto a la moda y puedo enviarle flores. Ella busca otras cosas, quiere pasear en carro, pues ya no le divierte caminar de mi mano. Pero a pesar de todo, yo estoy agradecido porque ella para mí fue mi primera vez en todos los sentidos. Necesito saber por qué te he fallado y por qué no es tu amor, tu dolor lo has matado. Necesito de ti, ya no puedo negarlo. Necesito el calor, necesito tu amor, tu cuerpo y tu labio. Necesito, 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 necesito gritarlo. Te necesito y no entiendo cómo es que lograste olvidar nuestro amor. Tantos besos y tantos momentos en mi habitación. Simplemente no puedo, te llevo muy dentro del corazón. Te necesito, te necesito, porque a cada momento a tu lado me hiciste feliz. Y no sabes las ganas que tengo de estar junto a ti. Dime cómo le hiciste que yo me olvide hasta de sonreír. Necesito decirlo, necesito gritarlo, necesito de ti. Fue mi primer beso, mi primer amor. La primera vez que entregué completito todo el corazón de su sonrisa. Yo me enamoré, sin importarme nada. Yo tan solo trece y ella dieciséis. Más fue pasando el tiempo y cambiaron las cosas. Parece que la burro y ya no se ríe de mis bromas tontas. Me dice que la olvidé. Te tienen harta todititas mis canciones. Me parieron terco y aferrado en los amores. Nomás vine a cantarte pa' que salgas a correrme. Y así poder mirarte en los trapos con que duermes. Me tienes bien jodido y quién te manda a estar tan buena. Pero te apuesto lo que quieras a que te doblegas. Y cuando estés contigo pienso acariciarte toda. A veces se siente amanso y te quito lo cabrona. Tú no tienes la culpa de haber nacido bonita. Pero tampoco yo de que me guste tu trompita. Baby, dile a tu papá que no me asustan los balazos. Y que aunque no lo quieras vas a borrir en mis brazos. Venimos a comer nomás pasadita porque ya hacía hambre. Quiero darles las gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy en este día. Y por estar conmigo en este video. En mis aventuras. Y ahora te necesitas aventuras. Muchísimas gracias por estar ahí. Saludos. Amar de más, porque siempre es un error. Y aquí andas todo, abusa de lo que sientes. Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres. Con guitarra y vino, la herida de amor a más dueles. Ese soy yo, por haberte armado a ti. Un mal bohemio que no acepta lo que tiene. Y aunque el engaño, me lo pusiste en la frente. Puedo arrancarte de mi alma y de mi mente. Por este amor que se emperró en mi corazón. Por Dios que estoy pecando, pero de buena gente. La mala racha está conmigo desde que aprendí a quererte. Por este amor que se emperró en mi corazón. ¿Con qué cara presumo si se da cuenta la gente? Sobrevivo con las limosnas del cariño que según tú a mí me tienes. Bueno pues, como cada comienzo tiene su final, hoy en este día hemos terminado. Y quiero darles las gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este video y en este transcurso del día. La verdad me divertí mucho, fue una experiencia muy hermosa. Donde puede tocar la guitarra en la playa para los verdes. Estar aquí en este pier tan hermoso en San Pedro. Y esperamos verlos en los siguientes videos. Habrá muchos por delante, esperamos su apoyo. Muchísimas gracias por todo el apoyo hasta ahorita. Esperemos ver mucho más por delante. Muchas gracias, su amigo Jonathan Sánchez. ¿Por qué te esperaste la llave a tu cuerpo y me regalaste tan bellos momentos? ¿Por qué me dejaste sentirme tu dueño? ¿Para qué tantos besos? Si a mi final de cuentas no hablabas en serio. ¿Por qué te esperaste hasta este momento? ¿Por qué me dices adiós cuando yo más te quiero? ¿Por qué tantos besos y de todas formas no estuve en tus planes? ¿Por qué reclamabas y de todas formas no estuve en tus planes? ¿Por qué me atrapaste y después te alejaste? ¿Por qué preguntabas por mí cada vez que yo me alejaba de ti si no eras feliz? ¿Entonces por qué te entregabas a mí? ¿Por qué tantos besos y de todas formas no estuve en tus planes? ¿Por qué reclamabas y de todas formas no estuve en tus planes? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué preguntabas por mí cada vez que yo me alejaba de ti si no eras feliz? ¿Entonces por qué te entregabas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me alejaste para mí? ¿Por qué?